Televisa presenta En un futuro, cambien Pero por ahora, créeme Es mejor hacerlo así ¿Segura? Ok, ok, entonces está perfecto Le puedo hablar a Regina en este momento Y nos podemos juntar todos con su papá ¿Aceptas? Sí, fíjense Ay, sí, papá, me encantaría trabajar contigo Perfecto No, 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 no Ay, me gustaría hablarlo antes con David ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, ¿quién necesita su autorización o qué? No, papá, no le tengo que pedir permiso a nada A nadie, jamás Pero su papá es tu principal competidor Y si trabaja contigo puede ser delicado No, 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 no puede Es delicado, claro Tú formas parte del grupo Montenegro, hija Ya sé ¿Entonces? Pues sí, es que mira Estamos empezando él y yo apenas Si quiero una buena comunicación Solamente le voy a platicar Está bien, está bien Qué gusto que sea una pareja comunicativa Sí Bueno, hasta ahora David No se ha mostrado como su padre No No Y que se quede así Por favor Ay Por favor Ay, hablando del rey de Roma Hola, mi amor ¿Cómo? Sí, estoy aquí con él A ver, déjame le digo Es David que su mamá quiere hablar contigo Eric Pues aquí estoy ¿Qué es lo que quieres? Dos cosas La primera Que convences a tu papá De que me dé trabajo en su grupo Esa sí que es una buena broma No, Eric No es broma Es en serio A ver Piensa Yo tengo muchísima información Acerca de Gómez Una y asociados Les puede ser de muchísima ayuda A tu padre y a ti Mira, aunque así sea Piensa Mi papá no va a hacer tratos contigo Seguro no me vas a ayudar Seguro no te voy a ayudar Pero no sé Dime ¿Cómo te diría a ti Si yo le enseño Esto a mi padrino? A tu papá Estás loco si crees que mi papá Te va a dar trabajo Después de lo que hiciste Ya, ya Eso no lleva más Y solamente por suerte Para tu papá A ver Piensa Yo puedo trabajar Sin estar en la nómina Así tú quedas muy bien Con tu papá Dando la información Para acabar con el adiós ¿Por qué lo quieres destruir? Bueno, yo no trabajo ahí Necesito el dinero ¿Y tú? Tú necesitas quedar bien Con tu papá Después de lo que hiciste Así que piénsalo No solo te perjudica a ti También a tu amada Monserrado ¿Tú te imaginas Lo que le hacía el adiós Si lo ve? ¿No quiso hablar con su mamá? Ay, ¿qué pasa? Nada Julia, buenas noches Hola Estoy con mi hijo Quería comentarte que Que yo apoyo su noviazgo Y yo sé que tú también Sí, sí, claro Y bueno, mi hijo quiere ver Si nos juntamos todos Para que yo le diga a Regina Que no tengo absolutamente Nada en su contra Sí, sí, ¿cuándo nos vemos? Hoy mismo, si quieres ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que si nos podemos ver hoy Con David y su madre Sí, sí, sí Dile que sí, acepta Sí Bueno, hoy mismo está bien Que David se ponga Recuerdo con Regina Para saber en dónde Y a qué hora nos vemos ¿Va? Sí Eres el mejor El más guapo Ay, gracias Te quiero Yo también te quiero No, no, vas ahora mismo ¿Dónde? Pues tú y tu... No digo Sí, el mejor igual lo vamos a escoger nosotros Ay, ¿eso es dónde? Mira Mamá Gracias por esto De verdad, mamá Gracias No tienes idea Lo que esto significa para mí Regina Regina cada vez Se vuelve más importante Para mí, mamá Cada día De verdad Nunca me imaginé Querer tanto a alguien Tanto, tanto Espero no estarme equivocando No, 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 no A ver, mamá Estoy 100% seguro De que ella me quiere Imagínate Hasta enfrentó a mi papá Cuando él fue a buscarla ¿Qué? Eladio se atrevió a buscarla Claro Que fue a buscarla Además Eso no es todo, mamá Cuando yo conocí a Regina Ella tenía Pavor Tenía mucho miedo De todo lo que íbamos a tener Que enfrentarnos Por querernos Y... ¿En serio? Claro No, no tienes idea Mamá La tuve que convencer Más de una vez Para que le hiciéramos frente A todo lo que viniera Y... Y ahora que se desvanece Decidió Pues estoy seguro De que es la mujer Que quiero a mi lado, mamá Siempre ¿Sabes? A mí me gustaría mucho Ser una mujer Así como ella Como... Como Regina Me gustaría no tener Tantos miedos A ver Mamá Todos tenemos miedos Yo creo que lo importante Es... Es superarlos Sí Voy a avisarle a Efraín Para que tenga listo el coche Sí Gracias Mamá Tú tienes razón Gracias No tenemos un lío Tía Sí, ¿verdad? Sí Ah Y también Arturo Sí ¿Qué vamos a hacer? ¿A la vi? No sé, tía ¿Qué vamos a hacer? A mí nadie Me va a venir A chantajear Y para que le quede Muy claro A ese imbécil Le da la golpiza De su vida Mira, este es el tipo El de la izquierda Yo quedé de ver Yo quedé de verme mañana Con él en el estacionamiento De este lugar ¿Y yo le voy a poner Su estate quieto? Sí Sí, pero después de que le quite su celular Y la cartera Yo quiero que parezca una salta Más o menos Cuenta con ello Yo sé cómo hacer estos trabajitos Pero necesito la mitad del dinero Por adelantado ¿Cómo es? Y cuando hayas terminado el trabajo Yo te doy el resto Esto no es la mitad No te preocupes Mañana yo te doy el resto Antes de que vengas al estacionamiento Yo te marco Y te lo doy Bueno, bueno Entonces Voy a buscar una oportunidad Para hablar a solas con Arturo Con Regina y David ahí Va a ser muy difícil No, pero es que tengo que hacerlo, Gaby Necesito decirle a Arturo Que yo también voy a ser valiente por él Que voy a pedirle el divorcio de Eladio Pero Pero eso lo tengo que hacer con cuidado Porque no puedo afectar los intereses de mi hijo Y para evitar que mi tío te haga algo ¿Es capaz de llevarte lejos y se entera? Pues sí, son muchas cosas las que hay que hablar Pero Pero bueno Tenemos que irnos Porque si no se nos va a hacer tarde Y yo... ¿A dónde crees que vas? Te acabo de hacer una pregunta ¿A dónde vas? Mi tía y yo vamos a salir juntas A ti no te pregunté No, a ella no le vas a hablar así, Eladio, ¿eh? Mi vida, nos dejas solas, por favor No te preocupes ¿Y? Yo estoy cansada de estar encerrada ¡Cansada! ¿Tienes muchas ganas de salir? Sí Sal conmigo Mi mamá va a salir conmigo y con Gabriel Y no puedes hacer nada para prohibírselo Me preocupa que salga Apenas la vieron de alta en el hospital Ella va a estar bien Gabriel y yo la vamos a cuidar Y también te quiero avisar de una vez Que vamos a ir a cenar con Regina Papá Es una lástima Que tú no quieras Acercarte a mi novia Es una pena Así que bueno Tendrás que cenar con el abuelo Mamá Te ves muy bien Vámonos Gracias, mamá Cuando nazca mi bebé Lo voy a cuidar todo el tiempo Nada de nanas, ¿eh? Ah, pero ¿a poco no me lo va a prestar tantito para cuidarlo, eh? Bueno, un ratito Nada más cuando Erick y yo salgamos como antes Hacía nada ¿A dónde iban, eh? Ay, pues me imitaba a escenas románticas y... ¡Miguel! Hola, Miguel ¿Cómo te fue en el trabajo? No No tienes por qué ser amable conmigo Uy, 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 con permisito No digas eso, Miguel Tú sabes que yo te quiero Bueno, pero no puedes tratarme Consuelo, si quieres hablar con alguien, busca a tu marido A mí ya no Una cosa es que mantengamos la distancia Y otra es que... Que no me preocupe por saber si estás bien Bueno, eso tampoco te debo de importar Ya sé que si yo desaparezco a ti te va a dar exactamente lo mismo mientras tengas a Erick No Está siendo muy injusto ¿Te molesto tanto que yo volviera con Erick? Sí Creí que porque no tienes trabajo ibas a ahorrar Pero si me traes aquí... ¿Qué te digo, Marintia? Llegó dinero de donde no esperaba ¿Y qué vas a hacer cuando eso se acabe? Ya estaré recibiendo dinero de Erick Montenegro ¿Perdón? ¿Y desde cuándo tienes tratos con ese? Desde que encontré la manera de sacarle dinero Franco Franco No te confíes Acuérdate de lo que te pasó con Arturo Montenegro Erick, tú puedes salir con una tontería No, no creo Ese imbécil hace las cosas sin pensar Yo no tengo bien agarrado con lo que le sé Tranquila ¿Por qué estás tan enojado? No, tú me dijiste que solamente me ves como amiga Justo Justo Y pensaba que tenías un poco más de dignidad Pero nada más te truenan los dedos Y vas con Sol y caes otra vez Al menos te ibas a esperar un poco más Para que Erick te demostrara que te quiere y que te respeta Jamás me habías hablado así Bueno, si te lo digo es porque yo te... Sí, sí ¿Tú qué? Sí, quiero que tú y el bebé estén felices No sé qué decirte Erick me juró, me perjuró Que iba a cambiar Que todavía iba a estar bien ¿Y qué te garantiza que ya cambió? Consuelo Si hubieras esperado un poco más Te hubieras dado cuenta si era así o no ¿Por qué? Tienen que ser las cosas así ¡Señora, chileada, hombre! ¡Señora, chileada, hombre! ¡Qué mal, hombre! Señora Chilita, aquí la busca a su amiga Que es que no quería pasar usted, ¿cree? Para no verle la jeta a la señora Nina ¡Cállate! Si yo se la veo todos los días ¿Qué me voy a escuchar? Ya me voy Cualquier cosa me habla Muchas gracias Adiós Claro Perdón que llegué sin avisar Pero pues quería estar segura de que estás bien Pues no Estaba este llorando Dime quién fue y le suelto unos guamazos Miguel ¿Miguel? No, no te creo Me estás lloreando Se enojó muchísimo porque regresé con Erick Así de rápido Aquí no quiero hablar ¿Vamos afuera? Va Vamos Consuelo No tienes que ir a ningún lado Tus amistades son bien recibidas en esta casa Ay, doña Reina Uno lo da todo por los hijos Y nunca están contentos La más virgen a mí Cómo se sufre Buenas noches Ah Doña Gisela Luego habla, doña Reina Hasta luego Si vienes a ver a Clara De una vez te digo que no está Y si vienes a ver a Consuelo Menos ¿Salieron juntas? No Ya vino su marido el de Consuelo Y qué bueno porque armaba muchísimos líos aquí Qué lástima Yo las quería invitar a cenar para celebrar con ellas Que me ascendieron en el trabajo ¿Ah, sí? Ajá ¿Y cómo lograste convencer a don Eladio? Es que corrió a su mano derecha Y a mí me dieron el puesto de Franco A ver, pues 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 vamos por unos cerotitos Y me vas contando, ¿sí? Me dices Cómo fue que corrieron a ese muchacho Y cómo a ti te ascendieron Ay, vámonos Vámonos Buenas noches, señora Yo nada más vine a ver cómo está Consuelo Pero pues ya me voy No, 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 no Sé que la vez pasada no fui muy amable contigo Pero ahora las cosas en esta casa son distintas ¿Le cae? Claro Consuelo sabe que esta es su casa Y que puede traer a quien quiera Así que las dejo en su casa Permiso Júrame que era tu suegra O voy a tener que ir al psiquiatra Así está Desde que me fue a buscar a la vecindad Y regresé a la casa No, pues ojalá y le dure Porque ya se había tardado en darte tu lugar Y darse cuenta que esta también es tu casa Bueno, ¿y tú qué onda con Eric? Feliz ¿En serio? Sí Parece que ahora sí todo va a estar bien Mira, de todos modos Estás tú bien abusada No te dejes ni de él Ni de tu suegrita Ni de nadie Ay, qué bueno Humberto Ay, te extrañé ¿Que no va a cenar nadie más, señor? No Todos salieron Pregúntale a mi suegru, Simona Pero El señor Humberto ya cenó su dieta blanda Entonces sírveme a mí Sí, señor No No, solo Solo un café Sí, señor Oye, pai ¿Le vas a decir a mi mamá dónde vamos? No va a ser incómodo para ella Pero tampoco quiero mentirle ¿Qué pasa? A mí, yo le digo David Mi novio quiere que cenemos con su mamá ¿Cenemos quién es? Pero la idea es Dejarles ver A Regina Y a David Que estamos de acuerdo con ese noviazo Así que tú dirás ¿Vienes? Oye Me estabas contando que te pusieron en el lugar de Franco Sí Sí, sí A él lo corrieron Y todas sus responsabilidades Me las dieron a mí Ay ¿Y por qué lo corrieron? ¿Y por qué usted tiene tanto interés en Franco? Sí, cuando los vi juntos Él la estaba tratando súper mal Ay, bueno No, pues Pues justo por eso ¿Sabes? Me da gusto que le vaya así Por haberse portado tan grosero conmigo ¿Segura? Claro Claro Bueno Yo ya me tengo que ir, ¿eh? No Eh No, no te puedes ir Todavía no te terminas tu alote Mira todo lo que te queda No, no se preocupe Me lo voy comiendo de camino Y por favor Salúdeme mucho a Clara Por favor Nos vemos Ay Nos vemos ¿Y ahora qué voy a hacer? Eladio ya no me va a dar dinero Como para que me quede callada Van a traer una cadena de restaurantes Americana a México Y pensaba ir a Nueva York Para ganarle el negocio a Arturo Pero No Decidí que no Por Sí Luego hablamos Adiós Alcancé a oír lo de los restaurantes Que va bien ¿Por qué no vas a ir a Nueva York? Porque no va mi esposa ¿Y por qué no? Llévala contigo Si es por mí Claro que no es por usted Entonces El médico dijo que no puede viajar en avión No aún Y no la voy a exponer a que algo malo le pase Lo sé Pero Pero ¿Cómo puedes estar dispuesto a perder un negocio tan grande Con tal de no separarte de ella? ¿Pues o mucho amor o mucha tontería? ¿Se puede? ¡Claro! Luisita ¡Uy! ¿Cómo estás? Bien ¡Qué bueno! Te quiero enseñar un dibujo que te hice ¿Dónde está? Está en mi cuarto Ay, pues ve por él Clara No te agradecí lo suficiente por cuidar a Luisita Ay, ¿cómo crees? Pues si no tienes que agradecer Yo Lo hago de todo corazón ¿Todavía usas la pulsera que te hizo Luisita? Claro Siempre la traigo Me trae muy buenos recuerdos Me recuerda mucho a Luisita A mi amiga Maribel Bueno Y a toda la familia Ay, ya Justino, es en serio De verdad me haces mucha falta Me están pasando cosas muy padres Y pues no te las puedo contar El domingo voy a llevar a Luisita a Chapultepec Si quieres puedes acompañarnos Ahí platicamos Pues yo feliz de ir con ustedes a Chapultepec ¿Vas a ir con nosotros? ¡Qué padre! A ver ¿Este es mi dibujo? Sí A ver Ay, me encantó Muchas gracias Luisita Soy muy feliz Soy muy feliz Dime la verdad, Eladio No voy Porque no quiero dejar a mi esposa sola Estando Arturo aquí Ay, ya veo No es tanto por amor Sino para vigilarla Haces bien Tienes que ver la manera de controlarla más A ella y a mi nieta A Gabriela, ¿por qué? Porque las dos están muy mal Mira que dejarte solo Para irse a cenar con la noviecita de tu hijo Tal vez Tal vez Estoy haciendo malas cosas Claro Claro Gracias mi amor Pásale madre Prima Gracias Nada A ver ¿Estás bien mamá? Sí ¿Por qué? ¿Segura? Sí, claro No sé, estás como nerviosa No, no, no No, no, no Más bien el nervioso eres tú Bueno, un poquito Un poquito Pero no importa Te ves preciosa Mi mamá Tú te ves guapísima Gracias mi amor Gracias Gracias Hola señora Qué gusto verte Gracias igualmente Hola Gracias No, mi amor Gracias ¿Y cómo está? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias Me gusta verte Igualmente Buenas noches Perdón por la tardanza Allí hay mucho tráfico No te preocupes En esta ciudad no se sabe No, no Hola Bueno, pues qué bueno Que viniste Porque Tenemos mucho De qué hablar ¿No es así? Buenas noches Estoy muy emocionada De tomarme algo Con mi nueva familia política Buenas noches Sí Lo Abbas Buenas noches Y A A A A A A A A B